Y un caso muy preocupante es el alto índice de intentos de suicidio que se viene presentando en el municipio de Sonzón. Muestra de ello los 30 casos atendidos en la S-Hospital San Juan de Dios de Sonzón durante el 2016. Obviamente estamos casi seguros que hay muchos más porque hay mucha gente que intenta y no le pasa nada y no viene, no consultan al sector salud y entonces estamos preocupados con ese tema. Obviamente a través de eso entonces la Alcaldía Municipal prioriza dentro del trabajo de salud pública el trabajo con intentos de suicidio. Y por eso obviamente esperamos que este año disminuya no extensiblemente aunque ya en lo que ha ocurrido en el 2017 ya llevamos 7 casos de intentos de suicidio en el año 2017. O sea, pero la idea fundamental es que ojalá disminuya no extensiblemente esto porque esto incide mucho en las familias. O sea, una familia, el deterioro familiar es muy grande cuando hay un caso de intento de suicidio. Y ese disconfort hace obviamente que la familia tenga que tener una asesoría, tenga que tener digamos un adecuado manejo emocional para que eso no se le convierta y sobre todo para que no se repita el intento de suicidio. Para brindar este apoyo en el municipio de Sonzón se cuenta con la Unidad de Servicios Amigables, una estrategia conjunta entre la Administración Municipal, la Secretaría de Salud y el Hospital San Juan de Dios. Creíamos que los intentos de suicidio generalmente estaban muy relacionados con el tema económico y resulta que no, con el tema económico no está relacionado el tema de intentos de suicidio directamente o mayor incidencia el tema económico. No, la mayor incidencia es el tema de manejo de las relaciones interpersonales. Es manejo de digamos de las relaciones que tienen que ver con amoríos, que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con la novia, que tienen que ver con la esposa o que tienen que ver con el novio o con el esposo. Pero básicamente es digamos una problemática de falta de habilidades emocionales para sobrellevar digamos alguna situación particular que se presente en el hogar o en una relación afectiva que tenga una persona. Entonces eso necesitamos trabajarlo mucho con los jóvenes de Sonson, trabajar mucho el tema de aprestamiento para el manejo de las relaciones interpersonales y relaciones emocionales. De los 30 intentos de suicidio presentados durante el 2016, 8 de ellos fueron en adolescentes menores de 16 años, 14 en adultos jóvenes entre los 17 y los 30 años y los 8 restantes en mayores de 31 años. Cabe anotar que ninguno de estos casos fueron suicidios consumados.